en nuestros estudios a varios invitados muy especiales conmigo Hermes Croato. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por llegar aquí tan temprano y tenemos a su primo de Uruguay, Leonardo. Buenos días. Buenos días. Y a su hijo Julián. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Y es que las huellas de un emigrante. Las huellas de un emigrante, sí. Cuéntame este documental. Pues el documental es una pieza preciosa, es un poquito de todo en la vida de papi, ¿no? O sea, va desde lo que es musical hasta lo que es algo bien íntimo, familiar, su paso por el mundo y pues al final del día cómo escoge Puerto Rico para el lugar de vivir, de forjar sus raíces, de hacer su familia. Y yo creo que tiene distintos mensajes. Una de las cosas más lindas que pasó anoche fue, la gente venía y me daba, contra, qué linda esta parte, qué linda esta otra parte. O sea, que cada persona, cada individuo, según su realidad, se identificó con un pedazo particular de la pieza. Ustedes habían venido hablando de este documental. Ustedes viajaron a los sitios donde se formó Tony Croato. Y para ustedes fue, me imagino, una experiencia inordinada. Fue increíble, fue increíble. Y entonces, sí, esto empezó cuando vinimos con todo lo que es el, digo yo, el movimiento Tony 75, que empezó con una misa, luego hicimos un disco el año pasado, ¿te acuerdas que estuvimos acá? Y pues ahora culmina esto con el documental, que es todo a beneficio de Árboles Fuertes, que es la fundación que estamos forjando a nombre de papas. Y así en esos viajes es que entonces llegó también a Uruguay, donde papá se cría, que entonces vive mi primo Leonardo, con su hijo Julián, con su familia. Allí nos juntamos en una, nos juntamos en la sala de la casa de Lea una noche, dándonos unos mates y unos vinos, y de momento empezamos a cantar y parece que habíamos cantado de toda la vida, de toda la vida. Y dijimos, contra, así con Silverio, una cosa y otra, vamos, los trajimos a la Premiere y dijimos, vamos a aprovechar y vamos a juntarnos un ratito. ¿Había habido interacción entre ustedes? Sí, digo siempre, Leonardo está en mi vida desde siempre, o sea, y Leonardo siempre estuvo muy, muy, muy arraigado a papi musicalmente desde que es niño también, o sea, él tiene una relación muy cercana con papá. Y conmigo, incluso cuando venía, yo me acuerdo de tener tres años, cuatro años y ver a Leonardo, o sea, lo tengo en mi mente claro. Obviamente a la distancia siempre, no quiero decir, separa a uno, porque siempre hemos estado unidos, pero no es como que hemos vivido juntos toda la vida. Pero siempre que nos encontramos, siempre está ese amor entrañable. Quiero que lo marcamos en ese documental. Leonardo, cuéntame, cuéntame, cuéntame de esta experiencia en este, en este documental y este junte que ha surgido y que pues la gente ha estado esperando. Bueno, para mí, recibirlos en Uruguay, Alejandro, a Hermes, Alejandrito, que yo a Alejandrito, al hijo de Alejandro, lo conocía como un niño, ¿no? Con Hermes, a Hermes también lo conocí cuando tenía tres años, en uno de los viajes que hice a Puerto Rico para tocar con Tony o para grabar con Tony. Y Hermes tenía la edad que tiene Mauro, ahora el hijo de Hermes, y era chiquitito. Entonces yo lo hacía, lo agarraba en brazos, lo hacía volar y decía super muti, porque muti es el diminutivo de Hermes, Hermutis, en Friulano. Y bueno, en la película ellos van al Friuli, van a Uruguay. El Friuli también es un lugar donde yo viví con mis abuelos. Pero él es Italia, es la región Italia donde papá nació. Claro, Italia, Uruguay, Argentina, España. Y yo nací con los TNT, yo nací en el año 59 cuando empezaron a cantar los TNT, que fue el primer grupo de Tony, con mi papá y Nelly, los tres hermanos. Después, bueno, me hicieron una entrevista en casa donde yo simplemente dije lo que es mi vida desde que nací alrededor de los TNT, de Nelly y Tony, los viajes a Puerto Rico. Y bueno, esa entrevista está en el documental y para mí hacer todo ese recorrido fue como muy profundo. ¿Y siempre fue usted consciente del arraigo que tenía Tony aquí y de lo querido que fue? Sí, yo lo viví en distintas etapas. La primera vez que vine Tony estaba en Haciendo Punto. Yo venía de conocer la historia de Nelly y Tony, de haber vivido los TNT con un niñito, y en Haciendo Punto, como dice Silverio también en el documental, Tony tenía un lugar muy especial. Yo me acuerdo que fui a la TEA, yo tenía 16 años y fui a un concierto de Haciendo Punto en la TEA, y me acuerdo que cuando cantaba Tony, pasaba algo, la gente se generaba una cosa y los arreglos, los arreglos, a mí ese disco de Haciendo Punto, el primer disco me lo llevé, tenía 16 años, y lo debo ver, era discos de los grandes, se hubiera agujereado la púa de tantas veces que pasó ese disco. Y después en los siguientes viajes, en el 80 y en el 84, Tony me invitó a tocar en el grupo, yo tocaba flauta y tocaba guitarra y cantaba en los coros, y sí, 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 siempre sentí, incluso una anécdota, una vez llegué al aeropuerto, y cuando paso migraciones me preguntan, pero, ¿croato? Dice, algo de Tony, ¿croato? Ustedes son familia. Sí, y uno de los funcionarios le dice al otro, pues mira que aquí hay un pariente de Tony, y está Tony esperándote afuera, sí, ah bueno, vamos a saludar a Tony. Y para Julián, obviamente mucho más joven, me imagino que es vivir toda una experiencia, como ver una película, ¿no? Sí, impresionante, porque, bueno, la música de Tony siempre se escucha en casa, y siempre Puerto Rico está muy presente, pero en cuentos y en algún recuerdo de mi primer viaje cuando era chiquito, estar acá ahora con los primos es realmente un sueño hecho realidad, poder compartir la música, vivir las experiencias. Qué bien. Estamos aquí en vivo con Hermes Croato, sus primos Leonardo y Julián de Uruguay. Anoche fue la premiere del documental Croato, Las Huellas de un Emigrante. Este documental, ¿qué va a pasar con él? El documental, ahora el 27 de octubre, empieza en la sala de Caribbean Cinemas de San Patricio, va a estar ahí por un tiempito hasta que el público y Dios lo permitan, y también va a estar en el C3 Tech de Caguas, comenzando prácticamente a la misma fecha, por una semana, un fin de semana más o menos. ¿Y estará disponible después? Va a estar disponible después, para la venta. Estamos ahí ya esperando para Reyes tenerlo listo, para que un regalito de Reyes bien bonito a la familia. La carátula, o sea, el DVD físico, pues estará para Reyes ya en las redes, etc., en el internet estará un poquito desde antes, que se puede bajar. La versión digital. Ya tenemos la versión digital, que obviamente ya eso es mucho más... Croato, Las Huellas de un Emigrante, a Hermes lo hacemos cantar y tocar cada vez que viene, y pues si ustedes vienen de Uruguay, tienen que... es forzado, ¿no? Sí, 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 es un placer para nosotros, chicos. Gracias. Vamos a estar en Punto Fijo, de Bellas Artes presentándonos. Vamos a... ¿Cuándo? Empezamos, bueno, este sábado 15, a partir de las 8 y 30, y luego el domingo 16 a las 4 de la tarde... En Punto Fijo, Bellas Artes, Santurce. Santurce. Y PRTicket.com, consiguen las taquillas, y también a través del 787-303-0334. Así que, Los Croatos, este fin de semana en Punto Fijo, en Bellas Artes, Santurce.